Buenas tardes, Rosmarie Tapia, su escritora, continúa con sus anécdotarios sobre la novela 20 años después, capítulo 2, desea continuar escuchando estas anécdotas, suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita En el capítulo 2, la hija de mami le pregunta cuál es su nombre legal porque no lo usa Mami le responde que se reirían de ella y le dice que aunque ella no lo crea, su madre era una mujer culta y escogió un nombre de un personaje de una novela de Leon Tolstoy, Ana Carerina No puedo creer que te llames Ana Carerina, ¿por qué no usas ese nombre tan bello? le pregunta la hija ¿Crees que en Curundú me respetarían con ese nombre? Mi madre la única que me llamaba Ana porque desde los 6 años le prohibí que me llamara Carerina, además ella murió cuando yo tenía 8 años y nunca más nadie me llamó así ¿Por qué te llamaron mami? Porque era buena peleadora, peleadora callejera y cada vez que tenía un combate las dejaba noqueadas y gritaba yo soy la mami Antonia soltó una carcajada, su asombro fue en aumento al recordar la época en que su madre tenía hasta dos peleas semanales Tosti fue el primero que se empeñó en transformar a su madre, después María Cristina Pasado un tiempo mami se reinventó, convirtiéndose en una dama recordaba las prácticas de su madre para caminar hervida se ponía un libro en la cabeza y con sólo dos pasos se le caía y el vocabulario suez de mami salía a reducir y ella le decía eres toda una dama mami le dijo a Antonia que cuando Tuti la motivó a leer ella inició con libros pequeños un día en la biblioteca buscó el libro que le dio origen a su nombre Ana Karenina y en dos semanas lo leyó desde ese entonces fue su libro preferido deberías usar tu nombre ahora si te corresponde con tu forma de actuar y se ríe mami porque ya después de tanto tiempo que usaran ese apodo ella no podía pretender que de la noche a la mañana sus vecinas, sus amigas ya siguió visitando el barrio ahora les hablaré de las hijas de mami, Eugenia porque en estas familias los problemas son muchas veces insalvables el ambiente en que crecieron de niños los afectó la rebeldía propia de la adolescencia y mami tuvo que vivir problemas conflictos muy fuertes Eugenia se cambió de religión neo evangélico y decía que era un nuevo movimiento que ampliaba la libertad de pensamiento dentro de los parámetros de las sagradas escrituras y el incesante lucha por la justicia era algo como la izquierda evangélica y ella decía que nunca en la iglesia católica sintió esa alegría para el por trabajar para el servicio de los desposeídos y mami le decía te das cuenta que hablas como una comunista en que entonces ella se disgustaba y era muy grosera con su madre y María Cristina que escuchaba la conversación le pregunta en tu religión no te enseñan a honrar a los padres eso depende dice Eugenia no depende de nada contesta en la fundación y en mi presencia las respetas o te retiras en la congregación donde Eugenia asistía hizo una amistad con Muriel una chica más o menos de su edad en todas las reuniones se sentaban juntas en los retiros compartían habitación una noche como a las nueve el pastor llamó a Muriel para una entrevista Eugenia dijo que la acompañaba pero el asistente se negó pasaron varias horas y Muriel no aparecía Eugenia comenzó a sospechar que algo malo había ocurrido se acercó a la oficina del pastor no vio luces encendidas escuchó un gemido su primera reacción fue huir y ponerse a salvo sintió ese miedo que precede al ataque no obstante respiró profundo y se mantuvo espentada lo que vio la llenó de horror entre los arbustos apareció Muriel encorvada con el vestido rasgado sucio manchado de sangre temblaba de pie la cabeza Eugenia no entendía lo que decía supo que la única alternativa era huir lo antes posible eran las doce de la noche cuando las dos chicas salieron a la carretera aterradas decididas a alejarse lo más pronto posible Deseó llamar a su madre pero pensó que mami le reclamaría su falta de juicio llamó a María Cristina ella llegó en poco tiempo y Muriel le explicó que el pastor la había violado ella no deseaba presentar la denuncia temía el escándalo pero María Cristina la convenció que si lo acusaban salvarían a muchas jóvenes de abusos similares esta es una de los principales eventos adversos de la novela pero mami tenía una condición especial mami mami era reincidente era capaz de sobreponerse y salir adelante ¿Quieres seguir escuchando el último capítulo del anecdotario de 20 años después? Suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita muchas gracias